Hoy amanecimos sabrosa, deliciosa porque puedo, me lo merezco Hoy amanecimos cansonas con ganas de hacerle maldere a Davey, esto que tengo aquí Ay Lely, estamos en una fotografía normal, esto es un sticker, estamos en el carro O sea esto va a ser una sorpresita porque Davey en este momento está alistándose porque tiene una cita ahorita Y mientras le vamos a hacer una sorpresa, así que pillan pues el video que ya se completa Ay Lely Dios mío, deliciosa porque puedo, del video Si se enoja, vea, yo no sé, yo digo que fue usted Lely Quiero que destapé, ah no, sorry Ay ay ay, la blanquita, vea, estas foticos ahí todas bonitas Este no viene por incluido, este viene por separado Estoy metiéndome en la uña, huevo La torreta Bueno, ese carro tiene mucho estilo, mi hermano Yo creo que ya me pueden contratar para pegar sticker en carro si se lo piensan a si eres un novio O sea, esta mano de... Ah no Leely, estás quedando loca, estás quedando loca, Lely, porque siempre me dicen eso Estás quedando loca, estás quedando loca Ahí viene a doña Mari en persecución Mejor dicho, nadie se le acerca ya a Davey o yo a son de qué ¿Qué pasa, doña Mari? Hay que protegerla de uno Vamos a comprar desayuno mientras Davey alistaba Ya que ya estamos llegando, él nos debe estar esperando por aquí Ay, que me respete Lo que nos educan Leely está quedando loca ¿Qué? Yo no sabía nada ¿Por qué me estás grabando? ¿Tú sabías? ¿Tú sabías? No, mamá, por eso Mami, ¿ahí qué? No, esta pieza para que tenga todas las versiones mías Le chaves pedazos ¡Craca! No valo en el esfuerzo que uno hace por consentirle Esta foto me huele a tujo en todo Es muy atrevido Es muy atrevido Pues espérete Amor, pero entonces ¿Qué pasó? Amor, para que me luzca ya ¿Cuál es el problema? Amor, más que menos No me quieres lucir el motor Si necesitan ver el motor aquí, ¿cómo hacen con esta foto aquí? No, no, esto no necesitan que le dan el motor Mira, Kylie Bajó todos los vidrios Después de que yo la había bloqueado ¡A mí me gustó! ¡Morcha! ¡Escondida! ¿Usted va a ir a la cita o va a ir al carro? Porque es que si no llega tarde a la cita Para que la gente sepa que tiene mujer, que tiene novia Está comprometido Amigo, disfrútalo Y en vez de poner una foto juntos, nada Solo una foto a ella O sea, solo ella Solo ella O sea, digo, no pone foto de los dos, pues se ponen al menos Pero pone una foto a ella Solo foto de ella O sea, que cuando usted salga con el carro, usted está soltera Cuando yo salgo con el carro, sí tengo mujer Este es más bien, esa madre Este es más bien, este es más bien Nos pilló Nos descubrió Nos pilló Nos pilló ¿Cómo la ve ahí marcando territorio? Analiza No, muy llana Sí Sí Ahí qué ¿Y ahí qué? Ahí qué O sea, allá el carro de suites Obvio ¿Qué piensa? ¿Qué piensa eso? ¿Qué piensa eso? Imaginen ahí qué No, eso no tiene presentación Yo estoy pensando